Mis queridos jóvenes amigos, en donde quiera que estén en el mundo, hola de parte de BYU Pathway Worldwide. Como misionero, te has dedicado a ti mismo para ayudar a otros a venir a Cristo. En BYU Pathway queremos hacer lo mismo, pero por ti. Cuando fui presidente de misión en Texas, ayudé a nuestros misioneros a aprender a establecer y alcanzar metas. Luego, al regresar a su casa, esperaba que tomaran todo lo que habían aprendido y lo aplicaran en la próxima etapa de su vida. Les extiendo una de las mismas invitaciones que les hice a ellos. Comienzan ahora a establecer metas educativas. La educación es clave para el desarrollo personal y profesional. El presidente Russell M. Nelson enseñó, La educación es la diferencia entre desear poder ayudar a otras personas y poder ayudarlas. Queremos ayudarte a alcanzar tus metas educativas sin importar tus circunstancias actuales. Debido a tu servicio misionero, se te garantiza la admisión a BYU Pathway, así como descuentos especiales en los aranceles. Los cursos de BYU Pathway se ofrecen en inglés. Si aún no hablas inglés, puedes comenzar con English Connect for Missionaries, que es una oportunidad maravillosa para adquirir habilidades en el idioma inglés mientras estás en tu misión. English Connect te prepara para futuras oportunidades educativas, especialmente BYU Pathway Worldwide, que brinda acceso y certificados y títulos en línea de bajo costo de BYU Idaho y Ensign College. Como estudiante de BYU Pathway, aprenderás por el espíritu a medida que crezca tanto temporal como espiritualmente. Adquirirás habilidades que no solo te preparan para una futura carrera, sino también para prestar servicio en tu familia, en la comunidad y en la iglesia. Tu futuro es brillante y está lleno de oportunidades. Al hacer planes, te invito a considerar una educación centrada en lo espiritual a través de BYU Pathway Worldwide. Si no hablas inglés, prepárate ahora participando en English Connect for Missionaries. Prometo que estas experiencias aumentarán tu esperanza y confianza y abrirán puertas al emocionante futuro que tienes por delante.